Hola chicas, yo soy Sammy y tengo 5 años Hoy te voy a enseñar a hacer este muño Así que vamos a empezar al tutorial ¿A que no sabías que con un par de medias te puedes hacer un peinado super fabuloso? Si, si, escuchaste bien Estos son los materiales Lo primero que necesitas es obviamente el par de medias Puede ser negro o marrón según el color de tu pelo No importa la longitud, pero si que sea bien estrecha Y pues lo otro que necesitas es un par de tijeras Ahora, ¿Cómo se hace? Para crear la donita es bien fácil Simplemente coloca tus medias una encima de la otra Y procede a introducir una dentro de la otra Posicionándolas que queden super super bien Vamos a cortar la parte donde están los deditos Con una tijera Y ya Ok, una vez hayamos cortado Vamos a tener algo parecido a esto Y ya lo que queda es Enrollar la media hacia adentro Empezando por la parte de los deditos Para que la goma fuerte Quede fuera Ok, si, ya tenemos nuestra donita ready Es algo parecido a esto Super sencillo Y ahora, ¿Cómo nos peinamos? Necesitas tu donita Un cepillo y gotitas Vamos a desenredar el pelo muy muy bien Sin que quede ningún tipo de nudo Porque vamos a proceder a hacer una cola super alta Puedes utilizar una colita de cualquier color Porque igual esto no se va a ver Asegúrate de que quede bien ajustada Y que no tenga nudos Vamos a aplicar un poquito de leaving Para aplomar esos baby hair Que siempre están haciendo apariciones Esos malditos Ok, si ya tenemos el pelo bien recogidito Vamos a empezar a hacer el moño Lo primero que hacemos Es agarrar la cola Y con la donita Vamos a introducir la punta del pelo Dentro de ella Se abren las puntas Cubriendo cada lado de la donita Ya lo que se hace a partir de aquí Es enrollar el pelo con la donita Este es un proceso super sencillo Tú no necesitas ni pasadores Ni pincho Ni nada de eso para ajustarlo Simplemente enrollando el moñito Queda bien firme Así que nada Este es nuestro producto final Espero que les haya gustado el video Dale dedito arriba Si quieres ver más tutoriales como este Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Y buena suerte Xami y yo les mandamos un beso ¡Mua! ¡Xami es una bacana! ¿Qué es una bacana? Una gente chula, chévere ¿Qué chévere? ¿Divertida? ¡Volteate! ¡Volte! r r r r r r r